Está claro que tengo un periodo de adaptación, que es una adaptación no solo de deportivo, sino también en mi día a día con mi familia. Y todos están volcando en hacérmelo mucho más fácil, en hacérmelo mucho más llevadero, me están ayudando mucho. Y eso se nota a la hora de competir en el campo. Sergi, ¿cuáles son las sensaciones en el vestuario? Felicidad, tranquilidad, o sea, esto es algo muy nuevo para este equipo. Dos partidos, dos victorias, ¿cómo se siente? Sí, contento. Está claro que, como tú dices, no venían en la mejor racha, pero empezamos una nueva etapa con fichajes, con jugadores que se tienen que recuperar lesionados, con un nuevo entrenador. Y esa inercia es la que queremos, ¿no? Para mejorar al equipo y luchar por todos los objetivos. Se sienten felices, se ven muy felices en el campo. Sí, muy felices, como he dicho antes, de volver a coincidir con Leo y de cómo nos están tratando todos los compañeros, toda la gente del club, de la ciudad, para hacernos esa adaptación mucho más fácil y que luego se plasme en el terreno de juego. Pero bueno, tenemos mucho margen de mejora porque hace una semana más o menos que estamos aquí, así que esperemos mejorar.